hola gentito hoy les presento un nuevo vídeo de pokémon este vídeo tal vez vaya a la liga pokémon yo ahora estoy haciendo estas cosas de de hielo y me pasó un ratísimo subiendo a todos mis pokémon es al nivel 75 pero un rato largo para que estén preparados para la liga pokémon porque en este episodio vamos a la liga pokémon bien el rato más solucionando el seco se llama fuerza y ya y ya y ya Ah, era por ahí, por acá, por acá, por acá, ya, ya casi, tal. Aún nos faltan unos episodios más, después de esos episodios atrapamos a los legendarios. Ya les estoy ganando, voy a obtener la última medalla. Ibro, voy a usar el mismo que yo. No, 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 no. No, 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 no. O el otro, no me acuerdo. Listo, acá salgo a curar pokémones y tengo que sacar un pokémon tipo agua. Lo voy a reemplazar por clay. No es que voy a dejar a clay y no lo voy a sacar nunca. Voy a sacar a Kyoky. Es que necesito, para llegar a la liga pokémon, necesito usar este ataque llamado cascada, pero dice waterflash. ¿Cuántos ataques aprende Kyoky? Porque dijo que aprendió Kyoky no sabía ningún ataque. Este es el peor Kyoky no sabía ningún ataque. Al menos le podemos enseñar todos los ataques. Ahora hay que, ah, necesito decir, necesito volar, necesito volar a esta ciudad. Y si, ahí está. Necesito ir por esto. Pelea. Pelea de nuevo. Pelea. Pelea. Voy a ver en dónde estamos. Ya estamos llegando. Sí, ya estamos llegando muy pronto. Sí, ya estamos llegando a la liga. Ya. Después de este tal vez haga el Pokémon salir una Beta GBA. Listo, tengo que entrar al centro Pokémon para que registre esta ciudad. Listo, ahora debo pelear contra... Ah, ¿cómo se llamaba? En Bosco, parece. Me parece que no pelearé. Entonces, ¿quién será el...? Veamos, según el otro juego Pokémon que hay que jugar... Había otro... La que peleamos en el... En el... Ya agregue un paus. Y... Ya volví. Ya. 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 Lo hice. Allá. Y acá. Y acá ponemos esto. Un gravelle Y ya Un Playdler ¿Qué volucionará un Playdler? Un Logro No, no lo que es así Es Ultra Volar Funciona Para atender un Agrón La Mochila está llena Un botellero que no necesito Estar un No sé lo que es Yo voy a vender La Mochila está llena La Mochila está llena Funciona Un Logro No tendré La opción De tener un Logro No puedo pasar por ahí Ni por ahí Un Medichan Tengo que ser una Master Ball Hay que ser una Master Ball Y tengo un Logro Y tengo un Logro Ya sigo acá Digo Y Y seguimos acá Otro Medichan No puede ser ого Mmm Tengo 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 10 Ah, este puede mega evolucionar Más guay Pero Si mega evolucion Si que es tan fuerte Y ahora derroté Y un 2 para mega evolucionar Aunque no me acuerdo Si este venía con mega evolucion O era falso Para mi hay otra cascada por acá Ah, fío Uso la cascada correcta Y yo Y yo Y yo Un gravele Una otra No funciona entonces Una netball No funciona Una Liveball No funciona Ah Una netball No funciona Una clickball Sí, funciona No funciona Cacna Digo Cac No la acuerdo Ya abajo Una ultra bola No, usé mi última premio bola Ya tengo que salir Recién Estaba esperando ayer Puede mega evolucionar amigo No puede mega evolucionar Tampoco no puede mega evolucionar Tampoco Sí Yo tengo varios que pueden evolucionar Golbart Ah, ya Ya estoy en la liga No puede ser Este es muy fuerte Me he visto No hay más Vuelta Sí No Cíclico 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 donde dice revivir ahí está en uno que derrota el fuego el agua y por fin bueno de rato y hasta tu peor pesadilla hasta tu peor pesadilla que no está acá entendí por qué no está un poco no y y no tengo que reiniciar Al menos me acuerdo del camino Por aquí Uso esto Voy por aquí Uso por aquí Paso por aquí No paso nunca por acá Y uso fuerza Fuerza de nuevo Vive Y vive Ahora me acuerdo de la casa No me acuerdo en qué nivel lo dejé Ya casi lo termino No tuve que haber peleado antes Y tampoco no tenía todos mis pokémones recargados Me equivoqué Después de esto viene esto Después de esto viene esto Voy por acá Voy al 20 Ya casi llego Derrota a la liga pokémon Si termina el episodio Mañana tal vez termine la serie Pero mientras tanto Debo guardar Listo Acá debería comprar megastons Que raro Tonderstone Pokémon Pokémon es que puede mega evolucionar con Piedra Piedra eléctrica Se me ha evolucionado con piedras No con mega piedras Necesito un pokémon Tipo eléctrico Que pueda mega evolucionar Este es el único 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 Ahora un pausa Trataré de entrenarlo Trataré de evolucionar Por cierto ya evolucionó Tal vez ahora pueda No se puede mega evolucionar con mega Con qué se podrá mega evolucionar entonces Ya tengo todo curado Así Yo te voy a derrotar Ahora se ha derrotado Pero yo te voy a derrotar Ay no Me voy a derrotar antes Pero como si le estaba atacando al cielo Ya me dio Por qué Un revivir Un revivir Una hiper poción Vive Nunca me voy a atrapar así Pero Como Haré un pavo Si quiero saber Como mega evolucionar En este juego Que lo descargue con mega evolucion No se puede mega evolucionar Entonces Lo que me queda Es No hacer nada Lo último que me queda Ir a pelear Al menos Si me dejan ir a pelear Tal vez Este Tal vez este capítulo sea el final O tal vez el próximo Y el próximo será mañana El próximo Capturaremos a los legendarios Rayquaza ¿Cuál otro era? Ah Groudron Y ¿Cuál es el que? Kyo No Latias Latias Girachi No se como conseguir Ah Si El próximo oficial Será De De Los legendarios Este episodio Será Como El El Final No 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 Forma De Derrotar Eso Como Me puedo Olvidar De Que Charpeo No Le hace Efecto Eso Si Fue La Liga Voy A Derrotar Axol Mega Que siente En cuanto a una Mega Evolución Revivir a esa Revivir a esa Hiperpulsión a esa Hiperpulsión a la otra Hiperpulsión a Bliskin Ese tiene a Mega Axol Este tiene que tener otra Mega Evolución Tal vez tenga A Mega Bin Ay no Así que activo ese efecto De pesadilla Tal vez tenga Mega Venga Play Skip Se los dije Era muy posible que tuviera Mega Venga Si es tipo fantasma Recién me aparece el Pokémon que tanto quiere Pero como consigo Mega Piedras en este Ah ya se voy a intercambiar con Rojo Fuego Y ahí cogeré todas las Mega Piedras Que allá tengo Yo ya tengo a ese Un Pokémon De tipo Que puede No me acuerdo En serio Otro Glalie No olvides de curar A los demás Pokémon Parece que este no tiene Mega Evolución Parece que este no tiene Mega Evolución Porque es de la tercera generación Este es de la cuarta No me olvide que había otras generaciones en este juego Además de la tercera La segunda Y la primera Ah ya Menos derrota a Mega A vos no Estoy ganándole a todos Con estos Pokémon Muy buenos Desearía verlos Mega Evolucionados Cuando descubra la forma de Mega Evolucionarlos Haremos la Liga Pokémon Y haremos que se expanda esta cosa Tipo Acero Si tuviera a Mega Salamence Sería bueno Ok Fuerza Fuerza Sirve Y tipo Rock Ya no le quedan tantos ataques Cuando lleguemos al rival final Como vamos a luchar Mega Evolucion Ya Y del último al último Está aquí Otro Otro Flickon El último puede Mega Evolucionario Dos Usaré a Clayly Vamos Clayly Tú no puedes fallar Tú no puedes fallar Fallaste Este ya no puede hacer nada Este ya no puede hacer nada Lo maté Que bueno Por eso dije Mega Salamence ¿Qué más me queda uno? No 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 hueles Lex Ya perdí Perdí la Liga Perdí todo Perdí la Liga Perdí la Liga Veamos Veamos Este tenía Mega Axor Este tiene Tipo ¿Por qué usa Axor? Libro Libro ¿En serio? No me gusta cuando un Pokémon sale un ataque varias veces Y ese tiene Mega Dranny Y ahora Mega Axor Y ahora Mega Axor Y ahora Mega Axor Y le gané Le gané Ya Y tú Y tú Hiper Poción Revive Y Hiper Poción No me van a sobrar muchas Me van a sobrar muchas Va a caer al Mega Dengo Hidro No sé qué Ese no lo hace que sí Surfing El tipo agua les daña Eso no tiene que servirá de nada ¿Por qué? Eso es trampa Tengo que atacar mi turno Entonces me voy a vengar con Grenin Ja 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 Y ahora sigue En el No, en este En este no perdí El siguiente debería ser Salt Y ahora sigue otro Glade Oh, esta vez Cambié el orden Cambié el orden No, no, se quedó congelado El auto Que real Ero Ah, cierto Es tipo agua Usar esfuerzo ya necesito usar un revivir y no se quema ya acá abajo es una boya morida entonces el siguiente nega salamense más nega salamense necesito usar este necesito ir acá ya estamos justo donde perdimos el tipo pelea pero como no tengo ah, tengo un tipo ah si, este es tipo lucha este es tipo es un ataque tipo lucha pero si este es difícil el alto mando debe ser más que al fin usaste a tu arma secreta pero no va a funcionar contra ahora de ninja usa el drogón usa otro uy, si, si casi lo derroto ya no tiene su arma secreta ahora puedo derrotarlo a mi forma eh, si, si o no he, si ha, si ha, si chan aunque se va a funcionar igual o no o no o no g ya 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 hiperpursion 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 ya me quedo con pocas hiperpursion al fin llegamos un star model ah, di ver y este puede megabushi yo estoy ganando ese es uno ese es uno hay que pick york que raro no me acuerdo haberle puesto una cosa a basically que se tiene hay que xd y este pokemon ya me venció y este pokemon ya me venció y este pokemon ya me venció y este pokemon Slam Vuela, vuela No, ya me queda poco Voy a perder Voy a perder Ni siquiera Uh, no me hace nada Que bueno, me deja reír Gracias Por perdonar ¿Por qué reír eso? No, 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 no Se le había costado todos mis pokémones a algo A Piggyat ¿Por qué tengo que perder? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Harié un pause? de la liga de pokémon pero esta vez subir a mis a mis todos a nivel 100 por cierto por error en 3 estoy combatiendo porque estaba tan enojado que fui más solo al frente y estaba en el resto y tampoco no tengo objetos no sería que derrotar pero no ve no 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 usó el ataque ya que bueno usaré tacle usaremos otra idea es que quiero que me derroten haré ya me costó mucho pero mucho y muchísimo subirlos a nivel 100 al final lo hice y a todos aquí no sé lo que al menos este resiste llegaré a la liga de pokémon esta vez estrés 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 sol aunque sea tipo agua y el tipo agua igual hizo daño ya chaito no es que tenés un poco es un nivel 100 pero este episodio hemos subido muchos niveles el estilo de ejercicio debería durar más de una hora Y Mega Gengar A menos el resistió Ya esta vez no resistió Con solo un Pokémon Le estoy ganando a todos Sol 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 Un Un Estre 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 Pues Podría usar una Hiperpocia Listo Le gané a ella también Sigue el penúltimo Y ahí sigue el último Este también Hidrobomba 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 Le gané Falta el último No se le he ganado con un Pokémon Ya debo derrotar a este Ya fui derrotado Está creado Está creado Lee 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 de nuevo Lee Pero todo Ese es Esa es su No se que tal Pero cual era la Mega Evolución No se me da ¿Cómo hace que el ataque no le haga tanto daño? Ah, el Megastelix Era la Megabuja Y además solo me quedan Unos dos Pokémon Ya lo derroté al Megastelix Ya, le gané Y listo, gané la Liga Gané la Liga Pokémon Ahora el Hal de la Hama De la Hama Eh, ya Ya Ah Esos Pokémon los había atrapado Oh, también a esos También a esos he atrapado Ya Y ya Es ese ticket Ah, con eso puedo ir a No me acuerdo dónde podía ir Vamos a ver ahí del profesor Ah, el profesor de podcast Charmander El último que ha atrapado es Ah, somos Nau No, que yo ya tenía un Chilgón Chilgón Tiene un Chaldeo Tiene un Chaldeo Clay Lee No Dos Q No, que evoluciona Banati Ya lo sé Ya lo sé Y es evolucionado Dos Tuts Parece Balto y Un snack Clay Ya, 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 ya Y Tiene el trapón Carvana Entre eso y eso Ah, un vol Voy a volar Ahora Voy a atrapar Un Pokémon Legendario Mega Latios Digo Mega Latios Latés No Battle Tower Listo Ya estoy Yendo ¿Dónde está El resto Que ahí Conseguí un boleto Ay, no Este no tiene boleto Voy a pelear Enter Enter Y Enter Ok Aguardo Nunca he visto Un Pokémon De esas En el 100 Ya, y Mega Set Porque cada vez Que veo una Mega Volsión Y tengo ese Pokémon Siempre me siento mal Y el siguiente Nunca he visto Un Pokémon Como ese Un Pokémon Gaya Le gané Tropios Vamos a usar los mismos ataques Significa Cruz Yudicolo le falta Esto no te grabo El último Con este ya voy a morir Porque siempre voy Paso el primero y el segundo y el tercero Parece que esta vez Voy a ganar Voy a ganar Como hizo ese El último será Y listo gané Cuarto oponente Cuantos oponentes son Parece que Muchos Si lo mato Yo estaré Bajo Ya no Ya listo Ya no tengo ese efecto El tipo eléctrico Es más potente Contra el tipo agua Voy a perder Sí Pseguico Ay Gané al menos 10 Le ganaba hasta ahora a todos No 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 se Hidrobomba Me parece que el ataque No quería mover Bien Bien Que está haciendo todo Más fácil Le estoy ganando a todos Con el niño Ninja Fácil Hidrobomba 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 Del séptimo oponente Sí Porque aún están resistiendo Al máximo Un secta ahí ¿Por qué no usa tipo? Al menos no tenía un mega axol Aunque ya he visto un mega axol Le dieron un premio Le dieron Iron No está Frente de batalla Frente de batalla no está ahí Esa es la torre de batalla Hasta aquí ha llegado el video de hoy Denle like y suscríbanse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!